¿Qué será mi vida? ¿Qué será el vivir sin ti? Yo se me matará, pero tú, con la mentira en mí, e ilusionándome, y no sé por qué. Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Yo quiero amor, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, y voy muriendo. Amor Si te vas, yo te esperaré, pero llévame, yo sé perdonar. Bésame, para olvidarte que, no hay otra mujer, que te puede amar. Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Pasan los días, pasan los años, pasan las noches, y pasan engaños, me matas dormiendo, extraño el momento de ti. Yo quiero amor, hará quemarme con tu calor, siempre pienso en ti, no te puedo olvidar. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a mí, estoy muriendo. Ay, caramba, dime por qué, está matando mi corazón, y duele a ti, y duele a ti, y duele a ti.